New Edition Escucha El espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela Aquí está Aquí está Desde Tinaquillo Estado Cogeve DJ Ángel La sensación musical Un motivo negativo es cautivar positivo No se puede amar a media, a la mala es definitivo Un motivo negativo es cautivar positivo No se puede amar a media, a la mala es definitivo 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 Que yo a Venezuela en esa mierda caballero Home por no Genio Y Y Y ¡Gracias! 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 El rey vocales aguanta que llegó un gran po El rey vocales aguanta que llegó un gran po Llegué un gran po Llegué un gran po Llegué un gran po Estas son las mezclas de DJ Ángel La sensación musical Un gran po Galen Custodá ¡Ah! ¡Claro! Cuando va por la Mercedes Caminancía Me metí en la guitarra Me metí en la guitarra Y me metí en la guitarra Pero el cajillo backedó la ¿Estás conmigo? No te olvides, no te olvides 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 New Ediction 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 Vendipada Se le ven lo que yo, se le ven Se le ven lo que yo, ay, se le ven Escucha el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela El espectáculo más fascinante del momento El espectáculo más fascinante del momento Se le ven lo que yo, ay, se le ven lo que yo Se le ven lo que yo, ay, se le ven lo que yo, ay, se le ven lo que yo Se le ven lo que yo, ay, se le ven lo que yo, ay, se le ven lo que yo What we're gonna do right here is go back Way back, back into time When the only people that existed were chocolate nights Way back Manda la cosa Manda la cosa Manda la cosa Manda la cosa Pai, 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 p Colocándote, la música que está de moda, DJ Ángel Trabajo, la música que está de moda, DJ Ángel Trabajo, la música que está de moda, DJ Ángel Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Hey, Titi me pregunto Hey, Titi me pregunto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.